Sí, sin lugar a dudas. En este caso, digamos, es muy llamativo porque tenés una sucesión de diagnósticos muy detallados. El primero hecho por los suecos es impresionante y se adelanta mucho en el tiempo las predicciones. Yo creo que no tenés mucho sistema donde tenés tanta acumulación de información y eso efectivamente creo que fue también un motor de por qué era necesario avanzar. Lo que era claro en el año 2009, 2008-2009, es que ya se hacía evidente que en la fragmentación que vos tenías en el análisis y gestión y toma de decisión a nivel de gobierno, que es una consecuencia también de la universidad. No sé si han escuchado esa frase, el mundo tiene problemas, la universidad tiene departamentos. Hay un colega que es Rafael Terra que dice que el Estado tiene ministerios. Y es así, lo que él quiere decir es que en el Estado replicamos ese nivel de organización. Era fundamental generar un espacio donde coordinar y analizar en conjunto la información. Eso que parece tan elemental no lo teníamos en esos años. Tengan en cuenta que también esto es un proceso más global. Por ejemplo, todos los gabinetes interministeriales, como los gabinetes de innovación, piensen adentro de un ministerio como la mesa de campo natural en el MGP. Es decir, yo creo que hay toda una lógica donde trata de crearse o promover esto que se llama las estructuras puente. Es decir, tenés que gestionar un recurso, tengo muchos actores jugando en esa cancha y tengo que tener un espacio de articulación. Yo creo que fue parte de todo una lógica y pensamiento vinculado a ese periodo de gobierno y obviamente promovido por la reforma del 2004. Yo también soy consciente que esa reforma del 2004, todo el mundo la votó sin conocer nada de lo que promovía. Es decir, básicamente lo que se votó es que el suministro de agua potable estuviera en el dominio público. Pero es muy interesante todo lo que estaba asociado ahí. Y ahí es un tema que es muy relevante estudiarlo porque gente clave que estuvo en ese proceso como Caiciales, un colega que nosotros conocimos con Danilo en la Facultad de Ciencias, fue una persona clave y él venía de todo el tema del famoso programa de levantamiento de suelos y el desarrollo del CONIAT y demás. Néstor, nos parece una buena cosa lo que planteaste allí al final sobre el relacionamiento entre la Academia y la prensa. Y yo creo que he pasado por todo, por la Academia, por la investigación. Hoy trabajo en una institución que transfiere información, como es el Plano Agropecuario, desde la Academia a los productores, que necesariamente, yo tengo un concepto que lo que transmitimos es información, el conocimiento lo va a formar después el productor cuando tome su decisión. Y ahí se va a transformar en conocimiento. Pero lo que le damos es una herramienta, y nada más, después la tomará o la dejará según se adapte o no a lo que hace. Pero fundamentalmente tenemos que entender que la prensa es un aliado. Para nosotros, en la extensión, no existimos si no es, con los medios como aliados. Y durante muchos años, hoy creo que es un componente un poco más, pero la Academia siempre vivió como una especie de enemigo. En el periodista o en el medio, o este, a ver qué viene a preguntar, qué viene a escarbar, hay una segunda intención. Yo no digo que no le haga, porque el periodista objetivo a mí no existe. Hay periodistas honrados, o no, o raro, y nada más. Pero, según eso, por el otro punto que hablaba, sobre la responsabilidad que la Academia tiene. Fundamentalmente porque le debemos a la sociedad lo que la sociedad nos dio para formarnos. Entonces, yo creo que el... Podés hacer cosas excelentes, pero si quedan entre cuatro paredes no sirven a nada. Si el hombre de la calle, y hay que transformar el... Ser muy cuidadoso, sobre todo con el tema del lenguaje, para que el hombre de la calle entienda de qué estamos hablando, y qué estamos haciendo, y para qué, y cómo puede... Eso que estamos haciendo, modificar o no, su forma de vida, o la rentabilidad de su empresa, en fin, una pila de cosas, siempre vamos a estar en un debe. Y siempre nos van a mirar como diciendo, muchas veces he hablado, la universidad espanta a la sociedad. Entonces, yo creo que es un cambio de mentalidad en muchas cosas. Ver a la empresa como un aliado y no como un enemigo, fundamentalmente decirle a la gente, al contribuyente, como se dice en otro lado, que aquí quizás todavía ese concepto no lo tenemos. Y a veces hay gente que se enoja cuando le dicen, no, porque allá vos te pagas el sueldo. Y sí, y es así. Es decir, en un Estado lo que hace es recauda impuestos y de ahí invierte y paga la remuneración. Entonces me parece bueno que en un ámbito académico como este se haya nombrado ese tema. Y te vuelvo a reiterar, te lo agradezco como universitario, como integrante de una institución como hace más agropecuario, que necesita, porque es su razón de ser, trascender y ubicarse al medio, y bueno, y aparte, bueno, gracias por la invitación. Ese es un punto muy interesante que siempre se está analizando en el Uruguay, si este modelo que se ha dado no vinculante entre estos espacios de coordinación y los espacios efectivos de contralor y fiscalización tiene que ser así o tiene que ser vinculante como hay en otros países. Yo creo que el sistema que nosotros tenemos puede llegar a ser muy bueno si el nivel de participación y el nivel de comunicación son muy adecuados, porque el control es social en última instancia. Y yo creo que ahí, creo que el conjunto de estos dos actores, los comunicadores y la academia, en términos generales, creo que están jugando muy mal el partido. Eso no quiere decir que haya gente muy bien en cada uno de los ámbitos haciendo las cosas bien, pero hay gente que no lo está haciendo bien en cualquiera de los dos. Y yo creo que también en esa interacción faltan algunos actores con formaciones especializadas. Es decir, el científico no está formado para la comunicación fuera del ámbito académico. Es decir, él se entrena en el armado de publicaciones científicas, tiene un lenguaje, muchas veces, muchos de los que están acá prácticamente no escribimos en español, se escribe prácticamente todo en inglés. Hay una cantidad de barreras. Yo creo que la academia tiene que hacer el esfuerzo, pero yo creo que también es fundamental que vayan apareciendo nuevos profesionales, nuevos perfiles, que sean capaces de hacer esa unión. Porque también es saludable que el científico que es bueno investigando en determinado aspecto lo siga haciendo. Y a veces no le podemos pedir ah, pero mira, además de esto y de publicar y tenés que comunicar bien y no sé qué, bueno, ese superhombre no existe, ¿no? Yo creo que a veces caemos en esa tentación de, bueno, vos tenés que cumplir una cantidad de propósitos y que es muy difícil de tener las cualidades y tener también la capacidad de formarse. Yo tengo una pregunta para los que se han internalizado en el precio del agua estos problemas nuevos que implica la depuración. la depuración. Sí. Sí. ¿Cómo está? También, señor. ¿Cómo está? Yo también tentaría decir que no, digamos. Respecto al tarifario, obedece a otros factores. Yo, por favor, yo puedo hacer por el tema. Digo, es decir, obviamente, si uno mira y analiza la tarifa de OCE, no está internalizado la tarifa. Lo que sí está internalizado, que digamos, lo que sí hay un cambio es que hasta ahora, digamos, la OCE no recibía ningún aporte del Estado, tenía que financiar todas sus inversiones con la tarifa. Y ahora, digamos, hay un cambio donde empieza a haber transferencia del gobierno central para tomar acciones como las obras en la Laguna de OCE como el mejor el sistema de cotabilización, digamos, en Aguas Corrientes. Y, por otro lado, también, pues, paralelamente a eso, está sujeto a las mismas restricciones presupuestarias de la OCE que todos los organismos del Estado, porque eso también es una realidad. Pero eso es un cambio que el gobierno haya decidido que va a invertir 70 millones de dólares en la OCE, 12 millones de dólares y que eso no va a salir de la tarifa de OCE, digamos, muestra algo que me parece que es un elemento también que es un hito y un cambio en la jerarquía que el tema ya tenía, fruto de una crisis y, bueno, eso ya fue analizado, pero, bueno, es un hecho. A pesar, digamos, toda esta discusión de la arena, esto y lo otro, de repente todo esto no incluyó porque hubo que direccionar inversiones hacia el agua. Habrá que ver cómo evoluciona, pero es un cambio, a mi juicio. Néstor, pensando en el paquete de medidas de alguna del SAT, ¿cuál o cuáles que van a ser más difíciles de inventar y también pensando en el ciclo de adaptativos que sobre esa ninguna de las trampas de la rigidez o de la pobreza? Mira, el principal problema que estamos teniendo en este momento es que realmente tenemos un paquete de medidas muy interesantes entre el nivel nacional y departamental que hay que poner en práctica en primer lugar. Y la principal dificultad es que no tenemos por el momento capacidad de control y fiscalización de esas medidas, porque no tenemos gente en el territorio. Esa situación está cambiando en estos momentos porque el BOMA tomó la decisión de contratar a alguien que cumpla ese rol en este sentido de alguien que esté en el territorio identifique lo que no se cumple y actúe de conexión con el MJP, el BOMA, las direcciones encargadas de la gestión. Para mí es fundamental porque el otro tema que se nos desarticuló en el país son los sistemas de extensión, los viejos sistemas de extensión que tenía el MJP. Y es fundamental, ahí hay toda una lógica que la persona que informa, que trata de convencer al productor o le da razones del cambio, no puede ser la misma persona que va y te da el mazazo. Hay todas unas lógicas ahí que yo creo que están cambiando en cierta medida estamos volviendo atrás en una lógica que abandonamos. Pero pienso lo más interesante de este cambio que está operando es que va a ser un cambio en conjunto entre el BOMA y la Intendencia Departamental porque una de las cosas es que cuando el Ministerio esbozó esa medida nos pusimos a hablar con Hugo y dijimos pero es muy peligroso tener una sola persona recorriendo toda esta cuenta por razones de seguridad y demás y se iniciaron una serie de gestiones para a ver si pueden ser dos y el otro lo pone la Intendencia Departamental. Bueno, en esas negociaciones están en ese momento pero ese es el problema central de todo el país ¿no? No tenemos muy poquita capacidad de control de la labor y fiscalización en el número de personas está absolutamente centralizado es decir muchas veces son equipos que salen de Montevideo y tienen que barrer todo el país eso también es un gran desafío ¿no? Yo creo que en los temas de monitoreo y de control y fiscalización estamos muy atrás porque seguimos arrastrando una lógica centralista que hace inviable cualquier desarrollo y donde cada Ministerio además trata de resolver su problemática como si fuera un universo único ¿no? Es decir aquí en los temas de monitoreo y fiscalizaciones tiene que haber una lógica no solo descentralizadora sino una lógica donde el BOTMA el MGAP y otros ministerios vayan juntos sino lo da económico ¿no? ¿no? pregunta más como tratar de visualizar más ofensivas que siempre tenemos por suerte una gran cantidad de medidas generalizadas que pueden ser muy útiles para distintos ministerios, comisiones, etc. No solo en esta comisión de Cuenca, sino en buscar otras oportunidades como artículo de... ¿Cómo podemos visualizar sobre todo en todas otras que van a llegar, por suerte, visualizar o empezar a ayudar o implementar de que ese conocimiento generado dentro de específicas procesas en esta instancia pueda llegar a los gestores y tomadores de decisión ¿Cómo articulamos eso desde la academia a todos los tomadores de decisión? O sea, que esas no queden en una biblioteca guardadas o solo en un intercambio o solo dentro de la academia No sé si... Está clarísimo la reflexión. Yo creo que eso implica el diseño de una estructura especializada en eso. Todos estos intercambios que se ven en este caso son interacciones que son fruto básicamente de un conocimiento personal. ¿Cá? Este... Y toda esta interacción fuerte que hay en este preciso momento vinculado a Laguna del Sauce es una interacción que nace de conocimiento de años que tienen varios colegas de aquí con Nario y demás. Este... Pero eso no no puede seguir así. Pero yo creo que eso implica capacidades y roles que incluye actitudes que no necesariamente tiene el ámbito científico. Entonces, yo creo que hay que pensarlo y esas unidades de interacción y transferencia me alegro mucho que el PSI por ejemplo creo que creó recientemente y está Tilio de Ana al frente de esa unidad. Yo creo que es fundamental. Digamos, si no siguen funcionando como compartimentos aislados. Gracias a todos por la participación. Vamos a seguir conversando durante el almuerzo mientras miremos los posters de los estudiantes. Pero para cerrar el bloque de la mañana vamos a presentar cortito un video de difusión que lo presenta Nati y luego los invitamos a todos a pasar al almuerzo. Si, ¿qué hacemos esto? ¿Lo necesitamos que tomar el audio? ¿A ver cómo? Lo sabemos. ¿No sabemos? Vamos a probar. Bueno, no tengo agua. No. Hola. Bueno. Hola. Hola. Antes de la pausa para el almuerzo, nos queríamos invitar, en nombre de Mariano Verde, y mío, Natalia Venturini, los que no me conocen, como miembro de la Comisión de Difusión del Área Geosciencia del PSIVA. Y pensando un poco en la reflexión de Madeleine también, este año representó como un quiebre en el trabajo que venía haciendo la Comisión de Difusión, porque justamente intentando tener una mayor visibilidad, empezamos a dar los primeros pasos. Uno de los pasos es este video que les voy a mostrar ahora, que es dirigido a estudiantes de últimos años, cuarto, quinto y sexto de primaria, y estudiantes de secundaria, para que conozcan qué es el área, específicamente qué hacemos de forma general y que se sientan de alguna manera estimulados para que saben en un futuro hacer estudios relacionados con el área de geosciencia. Fue un video que, si bien dura 10 minutos, un poquito más, llevó muchas horas de coordinación, en algunos casos se tuvieron que hacer simulacros de salida del campo, entrevistas investigadores, estudiantes, a los cuales ya les agradezco públicamente por la colaboración. Evidentemente se nota que no estamos preparados mucho para hacer estas cosas porque es todo un desafío el estar frente a una cámara y hablar de qué somos, qué hacemos, por qué lo hacemos, ¿sá? Pero bueno, la idea es tener mayor visibilidad y que nos conozcan más y mejor, básicamente. Así que, bueno, los invito a verlo y después en la interna estará abierto a discusiones, bueno, de sugerencias, comentarios. Obviamente no todo lo que fue filmado y muchas horas de filmación aparece en el video, pero la idea es que todos, aunque no aparezcan directamente, se sientan representados en tu vida. Gracias. Gracias.